Natalia Urrego Arias, Secretaria de Infraestructura Física de Medellín. Como Secretaria de Infraestructura Física, pero también como ingeniera y como mujer, celebro la aprobación del Consejo Municipal al proyecto de acuerdo que busca reducir la brecha o la desigualdad entre hombres y mujeres en el sector de la construcción. Se generarán entonces acciones afirmativas para incentivar la participación de mujeres en todos los espacios de la infraestructura y también unas mesas de concertación con los privados para también. Entonces, resurgir en esta participación. Nosotras como mujeres hemos sido las más afectadas con el desempleo en esta pandemia. Entonces, por supuesto que estaremos muy aliadas de esta gran iniciativa en el Consejo liderada por la concejala Dora Saldarriaga del proyecto o del movimiento Estamos Listas. Hemos estado actuando en coherencia en Medellín Futuro desde esta Administración Municipal con este proyecto. En el 2020, pese a la pandemia, logramos generar 15% de empleabilidad de mujeres en todos los proyectos donde hemos estado participando, incluido el proyecto del Toyo con la Gobernación. Esto versus unas cifras alarmantes del 5% de participación según registros de Camacol y casi el 10% que reportó el Banco Mundial. Entonces, hemos estado superando con creces esa cifra que todavía es muy poca, que nos falta muchísimo, pero que hemos estado en la senda de seguir progresando y avanzando a que la cifra sea mucho mejor, como nos lo propone este proyecto de acuerdo. En Medellín, avanzamos con las mujeres.